Costa Rica se ha caracterizado por priorizar la protección del ambiente y el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad, siendo esto clave para propiciar un avance económico sostenible. En esta línea se emitió el Decreto 36.499, que dice que todas las instituciones de administración pública tienen la responsabilidad de implementar un programa de gestión ambiental institucional. Este tipo de iniciativas comprometen a las instituciones públicas a generar prácticas y datos relacionados con el consumo de agua y energía, la gestión de los residuos, la reducción y compensación de emisiones de carbono y otras actividades de gestión ambiental. Además, las instituciones en sus acciones programáticas deben generar iniciativas para la población usuaria, principalmente la que está en vulnerabilidad socioeconómica y que tomen en cuenta las variables ambientales. Si además de esto se genera política pública que cree espacios verdes en las ciudades, que promueva el empleo verde, la gestión de los residuos y la conservación de la biodiversidad, Costa Rica estará más cerca de la sostenibilidad.